Y este programa es para llevarle a ustedes un entretenimiento, el cual de inmediato comenzamos con lo que a ustedes les gusta, con música. ¿Qué ustedes piensan chicos? Yo creo que sí, Angelina. Yo creo que sí, doy mi visto bueno. Así es, entonces pues vamos a darle merengue, que es lo que sabemos hacer los dominicanos. Ese ritmo cadencioso y está en Ritmo Caliente para ustedes y con nosotros, Artur y su banda total. Ritmo Caliente, el toque de gira. ¡Eso es! A pasito un reto llegaron todas. 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 Apacito lento, llegó mi novia, ella es muy bonita, ella es graciosita Ella tiene todo lo que se necesita Apacito lento, llegaron todas Apacito lento, llegó mi novia Apacito lento, llegaron todas Apacito lento, llegó mi novia Sabroso, desde Cristóbal para el mundo Y ahora con cariño, y con veneje para Grupo María también Dice, 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 como dice muchacho, dice Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mira como sus cadenas ponen a todo el mundo a brincar Con esa sonrisa linda Estoy enamorado, con esa sonrisa tierna Estoy involucrado Mira como luce esa nena, se luce al bailar Mira como sus cadenas ponen a todo el mundo a brincar Con esa sonrisa linda Estoy enamorado, con esa sonrisa tierna Estoy involucrado Y dale bajo ¡Que viva el merengue! ¡Esto es banda! Total ¡Un abrazo! ¡Esto es banda! 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 Y escúchame y pregúntale a tu corazón si el amor no es una razón para perdonarme. Y escúchame, si contesta que ya no hay perdón, acabarás con la ilusión de vivir por ti. La mujer, el ser más bonito que hizo Dios. La mujer, el ser más bonito que hizo Dios. La mujer, el ser más bonito que hizo Dios. La mujer, el ser más bonito que hizo Dios. La mujer, el ser más bonito que hizo Dios. La mujer, el ser más bonito que hizo Dios. La mujer, el ser más bonito que hizo Dios. Y escúchame, si contesta que ya no hay perdón, acabarás con la ilusión de vivir por ti, mujer. ¿Cómo es? De vivir por ti, mujer. De vivir por ti, mujer. Me gusta ese bailecito. Sabranza. Familia. Es duro. Pero bien. ¿Cómo se llama ese baile, Julio? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama ese baile, Julio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escúchame. 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 Y preguntale a tu corazón. Si el amor no es una razón. Para perdonarme. Escúchame Si contesta que ya no hay perdón Acabaras con la ilusión De vivir por ti, mujer De vivir por ti, mujer Ay, por favor, escúchame De vivir por ti, mujer Dice, ay, ay Sombroso ¡Oye! Y escúchame Y preguntarle a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Si contesta que ya no hay perdón Acabaras con la ilusión De vivir por ti, mujer Ritmo caliente el toque de queda Sentí veneno en las palabras de Marino Por vivir por ti, mujer ¿Cuál de las tres? No, 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 no No, 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 no Perdón Fue uno de los músicos que emocionó Y que cuál de las tres felicito de verdad porque tienes una banda que totalmente totalmente son todos estrellas y de verdad que nos satisface mucho y sobremanera recibirte aquí sobre todo que tienes a vaquero en el bongó es un verdadero privilegio felicidades tiene tiene un excelente orquesta y hacen un excelente trabajo una preguntita artur mea un pajarito por ahí me dijo que tú saliste de un concurso bueno hace unos años si estuve 97 98 cuando yo me dijeron tal y tal cosa yo dije con chole yo me acuerdo porque estaba en tal sitio cuando eso es chulo verte él era un niño y yo también 12 años por 14 cualquier niño tiene 52 años aquí no importa hermano ustedes se están preparando qué bueno que ya las navidades están ahí si hay algún número de contacto para que nos comuniquemos bueno porque debo decirte que yo soy uno de los que da serenata todavía en día pasado puede una serenata con una guía y me cayeron atrás pero ahora que ustedes están aquí ahora que está aquí pues ya no me irá tan mal de verdad claro no si tenemos los contactos en el 829 586 49 76 y 809 352 09 15 con el señor luis alturo batista se pueden comunicar ahí también este y las redes artur artista y banda total entre ese disco que estabas cantando esa composición te quedó bellísima con que seguimos ahora que el ritmo caliente de eso quería hablar que nosotros hacemos música todo hacemos merengue bachata salsa todo porque esto es una banda total exacto ese es ese es el concepto este también hacemos música internacional en inglés porque tengo también a la zona puntacana que es la zona turística entonces ahora estamos haciendo algo con bachata también porque ese ritmo es de nosotros también entonces tenemos una producción y el tema que viene a continuación estamos promocionando para cómo se llama déjame amarte más y es sería el ritmo caliente y déjame ver la cosa déjame amarte más dale para allá no está bien tranquilo el toque de queda el toque de queda dice déjame mirar tus ojos nuevamente y acercarme a ti sé que no es fácil que esa puerta se me vuelva a abrir pero tampoco es imposible que pienses en mí sabes este invierno extrañado cada beso tuyo y te confieso que no sé que me duele más sino tenerte o la maldita tiene que otros labios y a los que te besen déjame amarte más me parece que fue corto el tiempo entre los dos porque aquí dentro de mí todavía hay tanto amor que me alcanza para amarte en esta vida la otra vida en otra vida déjame amarte más aún recuerdo tus locuras en aquel sofá no te arranco de mi mente dime dónde están tus quejitos, tus platidos cuando hacíamos el amor hasta el cansancio déjame amarte más déjame amarte más suena mágico suena mágico es Arturo querido déjame buscaré cada beso tuyo ganas de vivir déjame verte nuevamente aquí junto a mí la relación de la duda si me amas o no sabes no hay un momento de mi vida que no me reproche cada minuto, cada noche que te dejé tan sola hoy vi todo lo que tengo por tenerte aquí a mi lado otro amanecer déjame amarte más me parece que fue corto el tiempo entre los dos porque aquí dentro de mí tú debí tanto amor que me alcanza para amarte en esta vida la otra vida en otra vida déjame amarte más aún recuerdo tus locuras en aquel sofá no te arranco de mi mente dime dónde están tus seguidos, tus platidos cuando hacíamos el amor hasta alcanzar el cansancio déjame amarte más al recuerdo tus locuras en aquel sofá no te arranco de mi mente dime dónde están tus seguidos, tus latidos cuando hacíamos el amor hasta alcanzar por tenerte de mamás no te fibro el amorふ no te arranco de ti no te fly ruido el backbone y no te arranco de mi mente sirven para el estrés, para la circulación de la sangre, problemas de asma, bronquitis, las vías respiratorias. Te va a ayudar a un ataque cardíaco, a evitar un derrame, sencillamente porque regula el sistema sanguíneo a través del contrato del frío con el caliente. Y te vas a tener un descanso total, porque te vas a ayudar para los dolores en el cuerpo, en los huesos, y por tanto vas a dormir completamente diferente, tranquilo, un solo sueño, y eso es importante.